En mi opinión la reunión ha sido útil y positiva, útil y positiva porque ha habido dos acuerdos importantes para nuestro país, pero también importantes para lo que representa el proyecto europeo para el euro y para los países que formamos parte del euro. Es importante que haya un pleno consenso sobre la decisión del apoyo a Grecia. Saben que es una decisión de largo alcance, que supone comprometer préstamos para garantizar la solvencia del país griego y que además va a comprometer a nuestro país, a España, una cantidad cercana a los 10.000 millones de euros de aportación dentro del conjunto de los 110.000 millones acordados, 80.000 millones que aporta los países del euro y 30.000 millones que aporta el Fondo Monetario Internacional. Y como supone también con escasos antecedentes un préstamo de nuestro país a otro país, de la zona euro, me parece fundamental que tenga el pleno consenso del gobierno y del principal partido de la oposición. Para la confianza, para la solvencia de nuestra economía, de nuestras empresas, es culminar la reestructuración del sistema financiero, que como saben afecta fundamentalmente a las cajas, a una parte importante de las cajas de ahorro. Debo recordar que nuestro sistema financiero ha demostrado una fortaleza y una solvencia ejemplar. Después de dos años de crisis financiera, de aguda crisis financiera, es de los pocos países donde el sector público no ha tenido que inyectar capital al sector financiero, a las entidades financieras. Y que bancos y cajas, especialmente bancos, han demostrado y demuestran una gran fortaleza. Pongámoslo en valor, porque es un factor de confianza. La crisis financiera, como conocemos, obliga a una reestructuración del sistema financiero. En todos los países desarrollados. En algunos ha sido traumática, porque ha supuesto la caída de colosos financieros. Y en nuestro país la vamos a hacer racionalmente, sin traumas. Esa reestructuración se planificó a través de un instrumento, el FROP, aprobado por decreto ley el junio pasado. Se puso en marcha. Afecta, como les digo, a las cajas. Aproximadamente un tercio de nuestras entidades de crédito, de las cajas, han llevado a cabo proceso de integración, reestructuración. Está a punto de culminarse en este mes a primeros de junio. Tenemos otro tercio de las cajas que su situación no obliga a ningún proceso de fusión o de reestructuración. Y tenemos un tercio que hay que reestructurar a través de fusiones. Y es donde nos tenemos que concentrar. Para ello, hemos acordado sumar los esfuerzos políticos e institucionales de tal manera que el 30 de junio podamos tener el mapa de la reestructuración definitiva de las cajas de ahorros. Para garantizar y mantener su rayo, mantener la solvencia y la eficiencia de nuestro sistema financiero. Y junto a ello, hemos acordado reformar la ley de cajas en tres meses. El Gobierno va a elaborar un texto de reforma de la ley de cajas. Lo va a remitir al Partido Popular para llegar a un acuerdo y que en el plazo previsto de tres meses tengamos esa reforma de la ley de cajas. Por tanto, es un buen acuerdo. Me felicito que se produzca. Porque, además, hay también sintonía en los aspectos fundamentales que van a incorporarse a la reforma de la ley de cajas. Hay motivos para la confianza. No son las opiniones ni los juicios de valor. Son los datos, los hechos. El objetivo es llegar a 2013 con el 3% de déficit. Tenemos el plan para ello. Y, desde luego, si la economía vuelve a crecer, sin duda, será más fácil su pleno cumplimiento y el adelantamiento de los plazos. Por tanto, reducción del déficit, sí. Drástica, no, porque compromete el crecimiento. En una etapa en la que la inversión privada está muy retraída, ahora empieza a tener nuevos síntomas de despegue. Tenemos los primeros datos positivos de salida de la crisis, de recuperación económica. Ser una palanca de confianza. Estos son datos, no rumores. No hipótesis. Tenemos los primeros datos en lo que afecta a la producción industrial, en lo que afecta al consumo, en lo que afecta a los ingresos del Estado, en lo que afecta, aunque aún muy tímidamente, y nos va a costar mucho en este campo, al paro y al empleo. Y, si recuperamos el crecimiento económico, dentro de pocos días conoceremos el dato del primer trimestre, habremos empezado a tener las condiciones para ver más cerca, mucho más cerca la salida de la crisis. Hay motivos para la confianza. No son las opiniones, ni los juicios de valor. Son los datos, los hechos.